¡Ed! Estoy en China, y me enfrentaré al oponente más rudo que haya tenido. ¡Ed! ¡Will! ¡Hola, viejo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Bien, qué alegría verte. Qué alegra verte, amigo. Me sorprende que estés aquí. No te he visto en años. Lo sé, ¿han pasado siete años? Sí. Will Lord es el mayor experto en habilidades primitivas. Hace siete años contraté a Will para que me enseñara habilidades básicas de supervivencia. Me enseñó cómo convertir una piedra en una herramienta de corte. Así que nuestra relación en el pasado ha sido de maestro y alumno. ¿Estás bien? Estoy muy bien, viejo. ¿Lo necesitarás? Bueno, tengo muchas habilidades para avanzar y sobrevivir en la selva. Pondré a prueba mis conocimientos ancestrales, lo que aprendí de los cazadores y recolectores. Hay un camión que nos espera ya. Vayamos y subamos atrás. Ok, excelente. Ok, perfecto. ¿Usaste esa misma chaqueta en el avión? Estamos pasando por el mirador, para que ustedes puedan echarle un vistazo al terreno en donde estarán. Gary es una leyenda en el mundo de la supervivencia. Estuvo en las fuerzas especiales, lideró expediciones en todo el mundo. Gary diseñará el circuito y va a monitorear mi progreso durante la competencia. He diseñado este circuito para llevar a mis amigos hasta el límite. Empezarán en las profundidades de una peligrosa quebrada con dirección este-oeste. Tendrán que encontrar el camino hacia el sur hasta llegar a un laberinto de agujas de piedra caliza llamado el Diente de Dragón. Luego entrarán en uno de los bosques de bambú más grandes de Asia. Del otro lado hay un sumidero enorme. El primero en llegar al fondo será el ganador. He revisado este circuito con el GPS y eso es un laberinto. En esa área hay acantilados empinados, sistemas de cuevas enormes que les servirán de refugio. Pero tienen que tener mucho cuidado. ¿Las cuevas pasan por debajo de la montaña? Algunas sí. Algunas no han sido exploradas. Si entran en las cuevas puede que no salgan. Para mí, el problema más grande, como podrán ver, es el clima. Puede hacer 35 grados ahora y 10 grados durante la noche. El paisaje y el clima es lo que me preocupa. Estamos en temporada de monzones. La navegación, saber dónde está el sur, dónde está el norte, será muy difícil. Ed, quiero intensificar un poco el desafío. Quiero que dejes tus cuchillos aquí. ¿Sin cuchillos? Encontrarás muchas piedras y tú me buscaste para que te enseñara a usarlas. Sí, ok, viejo. Sí. Bien. ¡Tenquiste el desafío! ¡Sí! Mira la sonrisa en tu cara. Por ahora van uno a cero. Ok, vayamos al punto de inicio, a la quebrada. De acuerdo. Bien. Creo que he sido un tonto si alguna vez pensé que podría superar a Will en algo en lo que es muy bueno. Aunque lo crea o no, no soy el ingenuo que alguna vez fui cuando él me enseñaba. No lo sé, pero confío en que durante todos estos años he ganado mucha experiencia. Llegamos. Esa es la entrada. Esta es la quebrada. Los veré en una semana, en el fondo del sumidero. Les deseo suerte. Ok, viejo. Suerte, amigo. Ok, y... ¡Vamos! ¡Vamos! Hace frío. Está resbaloso. La corriente es muy rápida. Esto se está complicando. Las rocas están cubiertas de musgo. Son muy resbalosas. La dirección a la que me dirijo por ahora no es sur. El sur está atrás de esa roca de ahí. Si puedo encontrar la forma de ir a la izquierda, entonces me dirigiré al sur. Me pregunto si podremos subir por ese barranco. Es una apuesta, pero lo haré igual. En verdad, me parece una mala decisión, señor Stafford. Le deseo lo mejor. Me parece una locura. Las rocas están resbalosas a ambos lados. Bajo circunstancias normales, esto no sería un problema, pero está muy húmedo. La verdad, esto no se ve bien. ¡Mierda, esto es muy complicado! Voy a seguir el río hasta que pueda ver algo un poco más claro. Ese de ahí fue un intento desesperado. Aquí está mucho más plano. De hecho, ¡es fantástico! Ahí al fondo ya puedo ver algo. Ya verán la cara de Ed. Es difícil subir... porque me estoy resbalando. Ya casi llego a la cima. Excelente. Puedo ver que el río está debajo de mí ahora. Funcionó. Estoy arriba y fuera del valle del río, y eso significa que iría al sur. Y Will Lord irá al oeste. Es muy interesante lo que veo en el rastreador. Las tácticas que usan Ed y Will. Ed ha tomado el camino más directo, pero el más difícil. Tendrá que cruzar a cantidades de caliza, muy peligrosos y de 90 metros. Mientras que Will se dirige al oeste y sigue el río. Es el camino más largo, pero el menos peligroso para salir. ¡Este desafío es mío! Para un experto como Will, este ambiente le ofrece muchos recursos. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Lo ven? Ahora es más plano. Lo que haré ahora es empezar a buscar piedras, porque lo que necesito hacer es un cuchillo. Lo que estoy buscando es una piedra que no tenga esas vetas rectas alrededor, porque cuando la golpees, lo que hará será dejar caer placa tras placa y no se sostendrá. El arte de romper piedras de esta forma desapareció hace unos 4,000 años. De hecho, esto parece pedernal. Como es suave, se romperá y tendrá bordes muy filosos. Encontramos nuestra daga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Un cuchillo me ayudará a cortar y a traspasar el bambú, a cortar carne. Un cuchillo es muy importante. Por esto fue que Ed acudió a mí, para que le enseñara cómo hacer estas cosas. Sí, vamos muy bien. He logrado que tenga estos extremos muy filosos, como ven. Este es mi cuchillo. Estoy muy contento. Luego voy a hacerle un mango, pero por ahora voy a seguir. Está lloviendo. Cae agua por las rocas. Esto será un gran problema para mí por el frío, por la hipotermia. Ya empiezo a sentir frío. Esto empeorará las cosas. Como es temporada de monzones, estos muchachos pasarán un mal momento. Están mojados y tienen frío. Sus cuerpos pierden calor más rápido de lo que lo producen. Esto aumenta el riesgo de sufrir hipotermia y agotamiento total. Al parecer, estoy entrando en algún lugar. ¡Ah! Es la primera vista que he tenido. Miren hacia... ¿A dónde tengo que ir? Tengo que subir hasta ahí. En la dirección sur. Hay otra pared de piedra. ¿Acaso estoy haciendo una estupidez? En el rastreador, parece que Ed ha llegado a los acantilados de caliza que están a 90 metros. Esos acantilados están húmedos, son resbalosos y traicioneros. Es el camino más rápido, pero el más peligroso. Durante la temporada, el bambú forma agarraderos. Mi corazón está acelerado. Esto es descabellado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.